unos y otros acusaciones del PRD hacia el PAN, del PAN hacia el PRI, del PRI hacia Morena, y bueno, esto es un embarradero que viera usted, y eso, que la campaña oficialmente para elegir gobernador en el Estado de México empieza el día tres de abril. Tenemos a nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico en el Estado de México, con la información y los detalles. Gabi, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Mira, comentarte que este mediodía, integrantes del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, presentase la propia jurídica general de la república, una denuncia de hechos por el presunto caso de lavado de dinero por parte de la familia de la precandidata del PAN a la gobernadora del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. En la denuncia se señala que a tratarse de una elección constitucional y ante la presunta posibilidad de que la candidata pueda estar ligada a actividades y visitas, este tema se convierte en un asunto de evidente interés público, por lo que solicitaron a la representación social que sin demora inicie una carpeta de investigación y amplíe la iniciada, así lo resaltaron en el documento. Comentaré también que los legisladores solicitaron que se investigue a Vázquez Mota para verificar si tiene alguna responsabilidad penal mediante autoría o participación, por si no mediante interpositiva persona o cualquiera de los actos o omisiones que se investigan y que pudieran constituir algún delito en términos de la legislación penal federal. La denuncia fue interpuesta por el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Meri, y por el diputado Omar Ortega, quien también es presidente del PRD en el Estado de México. Y bien, como tú lo señalas, al principio de la nota, Eduardo, pues sí ya se dio el cochinero en el Estado de México en cuanto a las próximas campañas que todavía no arrancan, y bueno, si esto fue a las campañas, pues ahora imagínate qué vamos a tener en las campañas ahora, quieren inicio este próximo 3 de abril. Se están dando con todo, Eduardo. Prácticamente 80 días de porquería, vamos a ver. En la portada de en la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy, la cabeza principal dicen investigación de PGR es calumnia, y ¿quién lo dice? Josefina Vázquez Mota, porque estas acusaciones que le vuelven a hacer, ya fueron investigadas, y pues no, no hay, no hay en las investigaciones elementos que pudieran considerarse constitutivos del delito, pero sin embargo, vemos que aflora todo, ¿no? Van a acusarlos hasta de lo que no, y será tarea de cada uno de los candidatos limpiar su nombre, porque de que va a ser un cochinero, sin lugar a dudas. Vámonos, ya tenemos en la línea a nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, desde el estado de.